me casi aquí estamos de regreso en activando la mañana y cuando pienso en el siguiente invitado siempre me llega la frase me liberé él es definitivamente relevo del merengue no sólo por lo bien que se desenvuelve en este género sino también por la familia bomba que los respalda aquí decimos bienvenidos a rafael y rosario activando la mañana hola hola ahora súper súper feliz gracias por activarme la mañana y es súper feliz como las seis y pico muy pendiente a esta entrevista estamos aquí 10 minutos antes o 20 minutos antes mejor dicho es un amante del merengue definitivamente tengo entendido que se te hace una propuesta en colombia para grabar en el género urbano y no la rechazaste cualquiera que estás en tu lugar hubiese aceptado esa propuesta tentadora en este tiempo y si eso fue antes de la pandemia sí como está rápido así activo es real esto mira sí sí pero fue para hacer el artista urbano y tú sabes que ahora mismo hay mucho artista urbano no hace falta otro otro para mí dominicano lo que sí hace falta son relevos en la música del merengue y yo como buen dominicano y yo sea amante del merengue ya me gusta mucho la música urbana pero no sé no digo que tengo un amor por el género urbano va a ser algo que yo no esté en un aumento 100% yo hago lo que lo que siento y tal vez más adelante sí sí se da la oportunidad ya grabamos música urbana y eso pero ahora mismo estamos batallando con lo que es el merengue y traemos nuevas cosas de dios mediante rafael y tienes sobre tus hombros la responsabilidad de darle continuidad a la dinastía rosario que te hace sentir así miradas odio me lío y he tomado un camino el camino no ha sido un poco fácil para para mí porque el merengue no están me gusta decirlo pero no está en el mejor momento pero estamos guerreando el tiempo de dios es perfecto y dios decidió que yo sea como dice la gente no sabemos todavía que yo sea el revero de la dinastía porque mi familia hay muchos artistas muchos cantantes yo soy el después desde todo año que sale con su agrupación me conoce a mí para mucho artista también en mi familia que van a salir y ya ha salido pero yo soy el como quien es el que más ven con un futuro pero gracias a dios me dicen eso y yo muy agradecido con dios y con esa distinción hubo un momento en el que te vimos un poquito como tal vez con la carrera en pausa se puede decir en el que tal vez no sacaste ninguna producción ni nada de eso porque qué pasó ahí en ese tiempo le pasó a rafael yo comencé muy joven en la música y desde los 17 años como hasta los 27 y años tirando y tocando y viajando y un momento que no me sentía bien y necesitaba encontrarme conocí una persona y decidí cómo tomar una pausa en mi carrera disfrutarme reencontrarme y cuando yo sentí que ya era el momento indicado volvió otra vez con la música pero necesitaba reencontrarme como ser humano hablar con mis familiares estar en un asunto a mis familiares a mi pareja y es un momento que todo momento terminado una gente le pasa que quieren encontrarse después de tanta falta tanto trabajo tantas cosas y me encontré y estoy muy emocionado en este momento muy contento mejor dicho la palabra de estar 100% porque como yo te dije al principio yo hago lo que siento entonces en ese momento no estaba sintiendo eso y ahora sí siento que es un buen momento para ayudar a seguir con mi carrera artística yo quiero que mires allí al monitor por favor y me digas qué significó a donde tú quieras y allí donde puedas ver este tema en tu vida rafael y la persona no el artista sino la persona esta canción me liberé me liberé me liberé fue mi tema como solista eso fue un tema era otro y yo estaba en un apartamento con unas amistades un venezolano medio rafael y yo creo que este tema puede ser y el tipo bajó donde estábamos y buscó el cd cuando se usaba los cd y me dijo guau y yo cuando lo escuché dije guau men yo creo que es un hit y ese tema me trajo mucho muchos muchas cosas bonitas a mi carrera me nominaron premio lo nuestro con denominaciones como revelación del año como artistas de merenguero del año junto a luís guerra el luis crespo eddie herrera y yo el grupo manía y yo y fue fueron momentos muy bonitos de mi carrera gracias a dios se logró el cometido en ese momento lo que queríamos fue estar 10 en los billboard en latinoamérica en honduras también hizo una gira en eeuu y me fue muy bien gracias a dios es un es un tema que se va a quedar siempre mi historia más después cuáles entiendes tú que son ahora mismo como la revelación del merengue hay muchos pero puedo mencionar porque todos son mis amigos lo que están haciendo un trabajo más notorio ahora mismo mani cruz gabriel a la casa está caliente de eso pero esos son los artistas que y tú por supuesto bueno gracias gracias muchas gracias pero yo creo que ahora mismo lo que están lo que están haciendo trabajos más notables y se han esforzado mucho para para que el merengue tenga una nueva dirección nueva dirección y luego en el camino porque yo cuando cuando estaba con me liberé yo estaba solo se notaba ninguno de los muchachos y no estaba en la competencia las cosas sean mejores y se esfuerzan por hacer y hay siempre tener temas nuevos sí y tú sabes que si eso da mucho a que uno se ponga más más para trabajar sí porque yo estaba en ese momento solo y estaba el género urbano que subió y fue como un momento tú sabes fuerte pero ya estamos ahora estamos como que dice cada uno con su equipo estamos todo esto porque está los veteranos que es un coro metiendo están los géneros urbanos los bomberos y ahora estamos nosotros los relevos que somos lo que hacemos música un poco más romántica y un poco más internacional si podría decir rafael y yo me tengo que ir por los temas del corazón porque se ha hablado bastante de esa parte cuando se trata de rafael y rosario que si se va a casar que si continúa con su relación que si es verdad que pelearon y que se tiraron de todo por el apartamento es nuestra amiga y queridísima magnolia que es que ya hay nunca había un chisme conmigo de comenzar con manol es siempre un chisme que es una foto que es una foto porque yo dije no vamos a subir fotos eso es parte de la relación claro e incluso las marcas a ella y ya no no estamos poniendo esto yo antes lo sea como hobby como subía muchas fotos la playa ya estoy subiendo en actividades 8 que estoy haciendo en televisión antes de abrir el país como lo están abriendo ella con sus marcas que la están apoyando muchísimo y decidimos ya no ver esto como un hobby como en un momento porque yo estaba con rosario y ya o sea que solamente subía fotos haciendo cosas de aquí en la playa estoy aquí de compra todo estamos de viaje en tal lugar hay gente como que no le agrada eso la gente que si hay gente que no y como que vimos como que había unos chismecitos unas cuantas cosas dimos vamos a ponernos ya esto para el trabajo y no está resultando gracias a dios mira que te voy a salvar y te voy a sacar del tema que es lo que sabemos que tú tienes la responsabilidad de continuar la dinastía rosario ahora bien hay un punto súper importante y es que ustedes los hijos de figuras posicionadas sobre todo tú que vienes de una familia completa de artistas luchan con los parámetros que la gente le quiere imponer de que se debe alcanzar el éxito que tuvo tu papá que tiene tu tío eso como lo manejas tú es una presión fuerte para rafael y rosario no no yo no veo pensando en comparaciones porque si me pongo a pensar eso ya tú sabes un problema yo decidí desde que comencé mi mamá me dijo al principio mejor a félix tú estás totalmente seguro porque cuando ya uno se mete en esto de comparaciones inventan chisme dicen que tú hiciste esto que te vieron haciendo lo otro entonces tiene que estar preparado para esto y mientras más te vaya mejor va a ser peor la presión exacto entonces no ha sido para mí no ha sido tan difícil y que decir de que guau porque yo lo que siento hacia ellos admiración yo no siento presión siendo una miración hacia mi familia por la misma línea que tomaría entonces tú de los hermanos rosario no no yo he tomado todo ello me ha enseñado todo lo que yo sé cantar bailar ellos siempre me han apoyado como artista y yo soy esto me hubiera sido primero con dios y con mi familia que siempre me ha dado respaldo y siempre están ahí conmigo aunque sea aconsejando por supuesto hay que hablar de lo más reciente de lo que estás trabajando actualmente y es un homenaje a elvis crespo porque a elvis y cuéntanos de dónde surge todo esto bueno yo sé que ese es un poco rí fue en pandemia yo tenía tengo cosas ya este una nueva producción que va a salir a finales de agosto y decidimos lanzar este homenaje con mucho respeto y mucho cariño a los que porque se lo merece él es un artista que es muy querido mi familia y muy querido aquí en la república dominicana en el mundo y yo siempre de pequeño siempre me gustaban esa canción de él y decidí hacerla para gozármelo y la gente le ha impactado mucho estaba sonando mucho a la emisora y hay un buen feedback gracias a dios como apenas dos meses el tema y lo hicimos con mucho cariño y chilling como yo siempre digo y está sonando bien y ya hablamos conversamos le gustó la esposa también y me felicitaron tienes pensado hacer esto mismo adelante quizás con un merenguero dominicano estamos conversando con un amigo mío que ustedes conocen también para hacer un featuring cuál es ese de lo que menciona que habiéramos cerrado pero no puedo dar permiso pero es uno es uno de ellos está muy querido el amigo mío muy querido muy querida estamos estamos hablando estamos hablando y si dos jóvenes y vienen cosas mediante importante para nuestra carrera en que como lo ve rafael y sabemos que ya mencionaste que está en una etapa difícil sin embargo ustedes los que llevan ahora mismo la bandera por él como ven a futuro este género nuestro que hay que defenderlo mira vienen cosas muy ustedes no se imaginan vienen cosas muy va a venir se van a acordar de mí en diez años va a haber muchos artistas relevo del merengue y porque la gente ya está como recapacitando todas las marcas poniendo merengue sino de los soberanos sino en los anuncios que tuve los oficiantes en las vallas están apoyando a los relevos y a la música y yo creo que vienen cosas nuevas es que la es que la juventud vea que ustedes los medios nos apoyen sinceramente las emisoras y la gente va a apoyar los jóvenes se van a poner para el merengue otra vez yo creo que ese apoyo está ahí mira donde tu tabla es simplemente que sigan trabajando que sigan haciendo cosas nuevas porque imagínate si se estancan si no siguen con producciones discográficas y por ejemplo el género urbano que se está posicionando muy bien y continúa como líder si lo sigue haciendo porque si tú te fijas todos los días los muchachos tienen una casa exacto y esto y los jóvenes que me están viendo está base de sacrificios de como dice por ahí no bajarle y seguir tirar para adelante siempre eso es lo que yo más recomiendo en cualquier carrera y más en la música del merengue ahora mismo no te puedo tener aquí sin preguntarte obviamente se nos fue una leyenda don johnny ventura cuál quizás fue la última vez que lo viste y qué fue lo último que te dijo la excelente pregunta mira hace como tres meses él estábamos una reunión yo ni siempre estaba fajado ya señor un señor ya que hay una leyenda para que se hiciera una reunión y faltaron merengueros y tú supieras y no no se dio la no se dio la reunión y lo te lo digo públicamente porque no se puede seguir siendo como estamos que estamos un poco desunidos y don johnny ventura estaba y está mojando y ruby pérez andy y yo y pusieron muchos merengueros importantes no estuvieron no fueron de una excusa el mismo día tumbaron eso entonces no despedimos no se pudo dar la reunión que queríamos yo me quedé un poco tú sabes pero don johnny se quedó handy ahí conversando yo salí cuando salimos los dos hablando juntos hace tres semanas y andy en el vehículo el vehículo de handy como han seguido de el maestro venga entre para que no coja calorcito y si nos sentamos ahí y nada me aconsejó muchas cosas que no pierda la esencia del merengue fue lo lo último que me dijo y eso fue lo último que me dijo no 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 no